Las historias de mis juguetes ¡Jejea! ¡Chuash! ¡Espera! ¡Ja ja ja! ¡Dinosaurio! ¡Car! 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 ¡Oh, cariño! ¿Y por qué los cerdos no vuelan? ¡Car! 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 ¡Juash! ¡Juash! ¡Mira! ¡Un cuervo! Querido, ¿por qué dices que los cerdos no vuelan? Creo que podemos organizarlo ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser? Espera un minuto A ver, a ver ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Reservado! ¡Juash! ¡Juash! ¡Mira! ¡Papá está mirando algo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Espera, esta es una sorpresa ¡Familia! ¡Todos al coche! ¡Oh, niños! ¡A nuestro papi una vez más se le ocurrió algo! ¡Niños! ¡Subid al coche! ¡Jeje! ¡Papá! ¡Dejadme pasar! ¡Vamos! ¡Car! 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 ¡Uy, papá! ¿A dónde hemos llegado? ¡Uy, querido! ¡Qué interesante es este lugar! ¡Uy, qué bonito! ¡Guau! ¡Oh, papá! ¡Mamá! ¡Mirad! ¡Los acantilados! ¡Con casas dentro! ¡Papá! ¡Juash! ¡Venid a ver! Peppa, estamos en Cappadocia Antes aquí vivía gente En estas cuevas Hacían sus casas ¡Guau, papá! ¿Y cómo podían hacer casas dentro de las piedras? ¡Qué trabajadores eran! ¡Impresionante! ¡Esta es tu sorpresa! La verdad que es hermoso Pero yo esperaba algo más interesante ¡Prepáraos para una sorpresa! ¡Familia, seguidme! ¡Oh, querido! ¡Espera! ¡A ver! ¡Qué cesta tan grande! ¡Juash! ¡No te quedes atrás! ¡Me meto primero en la cesta! ¡Y yo la segunda! Cariño, ahora es tu turno Querido, ciertamente es muy interesante Pero me gustaría saber ¿Por qué estamos aquí? Cariño, todo a su tiempo Bueno, volemos ¿Cómo que volemos? ¡No, papá! ¡Tengo miedo! Cariño, ¿a dónde vamos? ¡Estamos volando! No tengáis miedo Todo está controlado ¡Guau, qué interesante, papá! Mira, estamos volando Sobre Capadocia ¡Guau, el viento sopla! ¡Uy, uy, qué chulo! ¡Car, car, car! ¡Oh, un pájaro! ¡Oh, el George! ¡Date prisa, cariño! ¡George se ha caído! ¡Hay que encontrarlo! ¡George! ¡George! ¡George, hijo! ¡A buscarle a George! Cariño, no te preocupes Peppa, sígueme ¡Car, car, car! ¡Uy, dinosaurio! ¡Car, car! ¡Eres tan rosado, guapito! ¿Y me vas a comer, dinosaurio? ¿Y me vas a comer, dinosaurio? ¡Car, car! ¡No! ¡Seremos amigos tú y yo! ¿Pero para qué me necesitas? ¡Tienes huevos! ¡Son tus amigos! ¡Puedo ir a casa! ¿Qué haces? ¡Car, car! ¿Qué te caes? ¡Uy! ¡Te lo he dicho! ¡Car! ¡Espera! Voy a buscar a tus padres ¡Car! ¡Oh! ¡Pequeños huevos! ¡Vosotros probablemente tenéis frío! ¡Hay que calentaros! ¡Dinosaurio! ¡Uy! 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 ¡Alguien está picándome! ¡Uy! ¡Piu! ¡Piu! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No soy tu papá! ¡Soy George! ¡Ahora viene tu mami! ¡No soy tu papá! ¡Car! ¡Car! ¡Mi hija! ¡Papá! ¡Papá! ¡Este no es tu papá! ¡Es George! ¡Lo llevaré a sus padres ahora! ¡Y tú! ¡Espera a tus hermanos! ¡Car! ¡Car! ¡Has encontrado a mis padres! ¡Genial! ¡Car! ¡Car! ¡Hasta luego! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cariño! ¿Dónde estará George? ¡Ja! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cariño! ¡Tranquila! ¡No puedo estar tranquila! ¡Ja! ¿Dónde está George? ¡George! ¡Mi hermanito! ¿Dónde estás? ¡Car! 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 ¡Papá! ¡George! ¡Hijo! ¡Te veo! ¡Salta! ¡Papi! ¡George! ¡George! ¡Hijo! ¡Estás sano! ¿Estás bien? ¡Estábamos tan preocupados! ¡Dios mío! ¡Este pájaro! ¡Este pájaro me ha salvado! ¡Car! ¡Car! ¡Este pájaro me ha salvado! ¡Este pájaro me ha salvado! ¡Este pájaro me ha salvado! Les invitamos al embarque para el vuelo a Tokio, que sale a las 4. ¡Este es nuestro vuelo! ¡Vamos corriendo! ¡O llegamos tarde! ¡Guau, mamá! ¡Cuántos aviones! ¿Papá? ¿Y en cuál éramos hasta Tokio? Volaremos en este color rosa. ¡Oh, en el rosa! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Uy, qué bonito es! ¡Es la primera vez que viajo en un avión! ¡Uy, cariño! ¡Qué belleza! ¡Yas! ¡Y este es probablemente un antiguo castillo japonés! ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola, dinosaurio! ¡Konichiwa! Este no es un castillo. Es un restaurante japonés. ¡Bienvenidos! ¡Uy, mamá! ¡Papá! ¡Yo sí ya tenemos hambre! ¡Vamos al restaurante a comer! ¡Es una buena idea! ¡Me encanta la comida japonesa! ¡Uy, Dios! ¡Qué árbol tan raro! ¡Uy, mami! ¡Papi! ¡Esperadnos! ¡Jiji! ¡También nos gusta el sushi! ¡Quierido! ¡Todo es tan interesante! ¡Pfff! ¡Sí! ¡Muy mono! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Qué impresionante! ¿Y quiénes son? ¡Unas pandas, ¿no? ¡Konichiwa! ¡Bienvenidos a nuestro restaurante! ¡Por favor, siéntense en esta mesa! ¡Ah! ¡Uy! ¿Y dónde están las sillas? ¿En qué tenemos que sentarnos? ¡Niños! ¡En Japón! ¡Todos se sientan en el suelo! ¡Uy! ¡Qué interesante! ¡En el suelo! ¡Juay! ¡Ya has oído! ¿Qué les gustaría probar? ¡Para nosotros, por favor! ¡Su especialidad! Entonces, sushi con aguacate y salmón ¡Uy! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué significan estos palos en la imagen? ¡Hija! ¡Estos palos son jeroglíficos japoneses! ¡Jeroglíficos! ¡Dinosaurio! Y aquí están sus sushi ¡Oh! ¡Los sushi! ¿Y qué es esto? Otra vez unos palos ¡Oh! ¡Mírame! ¡Dinosaurio! ¡Jorge, cariño! ¿Para qué te has metido los palos en la nariz? Niños, Josh, Peppa Con estos palitos tenemos que comer sushi ¡Jiji! ¡Ja, ja, ja! Y para Josh mejor le pedimos un tenedor ¡Dinosaurio! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Y el wasabi también! Sí, hace mucho que no he comido los sushi tan ricos ¿Estás de acuerdo, querido? Sí, corazón Es muy sabroso ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Y el wasabi tamo! Querido El té verde japonés es muy delicioso Sí, cariño Queridos invitados También en nuestro restaurante Pueden probarse un disfraz japonés nacional Kimono ¡Ah, kimono! ¡Qué interesante! ¡Yo quiero probármelo! ¡Uy! ¡Mamá! ¡No puede esperar para probarme este kimono! ¡Jijiji! ¡Vamos! Cariño, yo soy yo. Estamos listos. ¡Mamá! ¡Peppa! ¡Mirad! ¡Soy un samurái! ¡Yi-ya! ¡Yoo! Cariño, ¿cómo te parezco? ¡Yi-ho! ¡Yi-ya! ¡Chicos! ¡Os veis fenomenal! ¡Y ahora es nuestro turno! ¡Jeje! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Espérame! ¡Jeje! ¡Papi! ¿Cómo te parecen nuestros disfraces? Querido, ¿parezco una geisha? Cariño, te ves fascinante. ¡Peppa! ¡Mira! ¡Soy un samurái! ¡Incluso tengo un dragón! ¡Joss! ¡Ya no soy Peppa! ¡Ahora tengo un nuevo nombre! ¡Ahora soy Sakura! ¡Jeje! ¡Jeje! Las historias de mis juguetes ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya hemos llegado! ¡Esperad, niños! ¡Tenemos que caminar un poco más! ¡Uy! ¡Estoy cansada ya! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí en Turquía! ¡Oh! ¡Esperadme! ¡Niños! ¡Bienvenidos a un verdadero pueblo turco! ¡Para un verdadero desayuno turco! ¡Uy! ¡Papi! ¡Genial! ¡Joss! ¡Mira! ¡Una mesa roja! ¡Una silla roja! ¡Igual que mi vestido! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Una silla azul! ¡Una mesa azul! ¡Igual que mi ropa! ¡Joss! ¡Joss! ¡Mira! ¡Las almohadas en el piso! ¡Parece un sofá! ¡Se puede acostarse aquí! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué suave! ¡Pepa! ¡Yo también quiero tumbarme en las almohadas turcas! ¡Hijos! ¿Os gusta? ¡Papá! ¡Claro que nos gusta! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por fin he llegado! ¡Oh! ¡Un desayuno turco en un pueblo turco! ¡Querido! ¡Eres como siempre un gran inventor! ¡Siempre nos sorprendes! ¡Joss! ¡Joss! ¡Es hora de comenzar el desayuno! ¿Hay alguien aquí? ¡Joss! ¡Tenemos hambre! ¡Lalalala! ¡Bienvenidos a nuestro pueblo turco! ¿Qué van a pedir? ¡Vamos a tener bereki para el desayuno! ¡Gesleme! ¡Uy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Berek! ¡Gese! 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 ¡Qué! ¡Gesleme! ¡Me! ¡Y qué es esto! ¡Y por supuesto! ¡El más delicioso té turco! ¡Y los simites! ¡Los simites! ¡Simites, cariño! ¿Recuerdas los comimos en la luna de miel cuando estábamos de vacaciones en Turquía? ¡Lo recuerdo muy bien, querido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y podemos ver cómo preparan todo esto! ¡Por supuesto que pueden! ¡Ahora vamos a comenzar! ¡Necesito un colador y por supuesto harina con agua! ¡El agua la tengo en el jarrón! ¡Tamizamos la harina! ¡Y ahora añadimos el agua! ¡Correcto! Ahora, del agua y de la harina, hacemos la masa. ¡Así! ¡Mezclamos bien! ¡Qué guay! ¡Puedo probar yo! ¡Así! ¡Qué chulo! ¡Aplastamos la masa! ¡La masa está lista! ¡Y ahora elegid el relleno! ¡Oh! ¡Puedo elegir un relleno! ¿Y qué hay? ¡Puede ser queso, verduras o patata! ¡Oh! ¡Lo quiero con queso! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio también quiere queso! ¡Yo prefiero guesleme con verduras! ¡Cariño! ¡También lo quiero con verduras! ¡Pongo el queso encima de las verduras y cierre el guesleme! ¡Así! ¡Así! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Puedo comerlo ya! ¡No, Peppa! ¡No, Peppa! ¡Todavía no! ¡Hay que hornearlo! ¡Y! ¡Lo ponemos en el horno de piedra especial! ¡Damos la vuelta! ¡Hecho! ¡Dígame! ¿Y los börek los hacen aquí también? ¡Por supuesto! Para los börek necesitamos la masa aplastada ¡Y un relleno! ¡Y el relleno de hoy será el queso! ¡Hacemos un börek! ¡Y aquí está! ¡Y los börek los freímos en la sartén! ¡Qué hambre tengo ya! Cariño, pregunta ¿cuándo el desayuno estará listo ya? ¡El desayuno turco está listo! ¡Oh! ¡Huele tan bien, querida! ¡Sí, cariño! ¡Tengo tanta hambre! ¿Y dónde está el goslemé? ¡Berek! ¡Simit! ¡El té turco! ¡Sí, mamá! ¿Dónde estará goslemé? ¿Y el goslemé? ¡Ahora lo corto y se lo traigo! ¡Qué olor! ¡Queso y verduras! ¡Huelo el olor de goslemé! ¡Dinosaurio! ¡Goslemé! ¡Qué maravilloso! ¡Qué delicioso! ¡Peppa! ¡Qué rico! ¡Berek y goslemé! ¡Todo está riquísimo! ¡No, no, 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 no! Cariño, el té turco es el mejor! Pero, por supuesto, no se puede compararlo con el que haces tú. Cariño, después de un abundante desayuno, podemos relajarnos. ¡Sí, cariño, me quedo aquí! ¡La, la, 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 la! ¡Y yo descansaré en este sofá! ¡Y nosotros tomaremos té! ¡Comeremos más simites! ¡Qué vacaciones tan chulas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!